¿Qué situación marcó tu vida para siempre? Esa fue una pregunta que les dejé ayer en las historias y que muchos, muchos de ustedes me respondieron y compartieron esas situaciones o esas vivencias que le dieron un giro completo a su vida y que les marcó un antes y un después y les hizo cambiar y aprender y crecer. Y fueron tantas, tantas que corroboraron parte de esa lección que me ha tocado aprender en este mes y unos días sin mi papá y en estos dos meses de que a mi hermana y a mí nos tocó luchar por mi mamá y mi papá. Y es tan importante que siento el deber de compartirlas, además de que me siento en deuda con muchos porque estuvieron allí y me compartieron también sus experiencias, aquellos que perdieron como yo a un familiar en el 2020 por el COVID-19 o aquellos que les ha tocado despedirse a alguien que amaba profundamente en algún momento de sus vidas. Y por eso se las voy a compartir. Muchas de las experiencias que me hicieron llegar en las historias, algunas las guardé para mí y otras sí las compartí. Pero entre esas tantas había muchas que iban por haber emigrado de Venezuela, otros que les tocó una situación familiar muy dura, algunas personas que por el diagnóstico de una enfermedad o la pérdida de un ser amado como yo, todos pasamos por algo en algún momento que nos hace cambiar, nos hace ver la vida desde otra perspectiva. Y recordé que días antes de que... cuando mi papá aún estaba hospitalizado, mi mamá, mi hermano y yo pensábamos que hablábamos y nos decíamos, sabíamos que mi papá cuando regresara a la casa iba a ser un hombre nuevo, iba a ser un emiru totalmente distinto, iba a ver la vida desde otra óptica. Y lamentablemente no fue así. Pero esa transformación de la que les hablo, esto que ustedes compartieron conmigo, es algo que nosotras siento que ocurre muy dentro de mí. Y yo nunca, nunca había perdido un ser o alguien que amara profundamente como mi papá. Nunca había tenido pérdidas tan cercanas, no sabía que era despedirse de alguien que amaba tanto como a un padre. Y sin duda es algo que solo tú sabes cómo se siente por dentro. A pesar de que estés volviendo a la rutina, de que hagas lo que salís a hacer, de que intentes distraerte, hay algo por dentro que falta. Y justamente cuando estaba recordando esto, cuando recordaba que pensábamos que mi papá iba a ser otra persona cuando saliera de allí, vi un video de Robin Roberts, ella es una presentadora de un programa de Good Morning America en ABC, en el que hablaba sobre un libro que escribió que se llama Everybody's Got Something, o todos tenemos algo, aún no lo he leído, pero el libro va más o menos de esto que les estoy comentando. Ella dice allí que todos, absolutamente todos, pasamos por una situación difícil, por un momento, por una tragedia, por una enfermedad, o por la pérdida de un ser querido que nos cambie para siempre, que nos marca y que nos hace ver la vida distinto. Nos sentimos vulnerables, pero lo cierto es que cuando aceptamos que somos vulnerables, nos hacemos más fuertes. Y yo le digo, yo me preguntaba, o sentía la necesidad de buscar una respuesta a todo lo que había pasado. Me preguntaba por qué a mi familia, por qué a mí, por qué a él, por qué a mi papá. Y una y otra vez, una y otra vez, y de hecho incluso antes de que él partiera. Y en este mes también, entre las tantas cosas que sé que me quedan por aprender, porque ahora es que me queda el camino en esto, para descifrar cómo me siento, entre eso que he aprendido en este mes, es que no voy a conseguir respuestas a estas preguntas. Pero sí puedo buscar dentro de mí la razón por la que estoy atravesando este camino. Sí puedo entender qué me está enseñando esto que estoy viviendo. Y por supuesto que en el momento, les digo, no, no, no era imposible que yo supiera que me estaba enseñando. Estaba preocupada sintiendo la tristeza que sentía. Y cuando me sentí más en calma, más tranquila, me di cuenta que después de haber sentido el temor de perder a mi papá, después de haber sentido un dolor tan fuerte, un vacío, por decirle adiós a una de las personas que amaba tan, tanto. No hay temor, no hay inseguridad, no hay miedo, no hay ninguna cosa que antes me preocupaba que hoy merezca la pena mi temor o mi preocupación. Porque no se llena de inseguridades, te llenas de temores y entonces no haces cosas que quieres hacer porque piensas que no estás preparado para hacerlas o dejas para después cosas que quieres vivir. Y cuando vives algo así, te das cuenta que la vida es muy corta y que tienes que hacerlo, tienes que perder el miedo. Esto que viví me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba. Por eso yo, desde lo más profundo de mi corazón, espero que todos ustedes que compartieron conmigo esas experiencias, esos momentos transformadores, consigan la lección que hay detrás o la razón por la que les tocó vivir esa situación. Y les aseguro que allí y en ese momento encontraremos el sentido y la motivación para poder seguir adelante. Gracias. Gracias.